Gente, les presento a Ale, Florencio Varela, 15 años, alto rapero, se quiere hacer expresar, así que mejor que lo escuchen. Dale, Pedro. El tema se llama El Presidente. Escuchen, pongan mucha atención, por favor. Señor político, señor millonario, ¿por qué no bajas un día a caminar por los barrios? Pero no, solo bajas en campaña presidencial, viene a prometer y no cumple jamás. Ven de la cara, díganos porque se esconde, no estoy mendigando, pido lo que corresponde. Niños en la calle tapándose con cartones y usted disfrutando de sus mansiones. Se anda paseando con su auto lujoso, y el pueblo viajando en colectivo apistoso. Su hijo quiere ir a dinero, manda en su avión, el hijo de un laburante no recibe educación. Y seguro que esto no suena en la tele, porque le estamos cantando. Lo que no le conviene en mi país se está pudriendo, y lo que más me duele es que lo que pasa hoy. Mañana lo sufren los nenes, me aumentas el colectivo. Me aumentaste el pan, pero el sueldo del pueblo, ¿cuándo lo vas a aumentar? La plata no alcanza, ¿de qué cuenta me habla? Por eso hoy en día mi país está como está. Dicen que en mi rama la influencia pa' la gente le molesta. Macri, estos versos calientes, París a nuestro lado y preguntémosle a la gente. ¿Cuál de nosotros dos? Acá es el delincuente. Hay elecciones, lo recuerdan, qué bueno es. Vienen a mi barrio y le hacen un recartel, que es amigo tuyo, de tu vecina, de aquel. Yo no quiero promesas a mí, dame de comer, de llenar los bolsillos con billetes de mil. Tienes plata pa' los barrios y me regalas un tren. Estando todo mal, decís que está todo bien. La gente está enloquecida, ya no sabe qué votar. No me pongas en la tele, ¿cuánto es con venta el dólar? Poneme las cifras de la gente que acá moré por hora. Niño, Roby mata a una señora. Familia destruida y no frase consoladora. Era mentira cuando Macri en la tele le decía que no iba a haber ajustes, que no devaluaría lo que es cierto. Que en esta canción yo lo comparto, no podés con los trapitos y menos con los narcos. Sacase el 7 y 8 en la televisión. Ya ni democracia ni libertad de persión. Sé que el mente clarín, el diario La Nación y el gordo periodista en la televisión. La gente nos despide con besos y con aplausos. Y Macri nos recibe con dictadura y balazo. Y ahora con los buitres, somos los dudores. Y vos tratás de ñoqui a los trabajadores. El pueblo ya está triste, mi pueblo está cansado. Qué bronca que nos da un presidente procesado.